Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta primera hora de la jornada de hoy a este acto que hemos querido titular el proceso secesionista catalán, los riesgos de las lógicas identitarias. En la rueda de prensa se va a ofrecer una reflexión sobre los peligros de estas lógicas identitarias y vamos a analizar lo que consideramos nosotros constituye una enorme fractura a nivel social. Vamos a presentar también un manifiesto, muchos de ustedes ya lo tienen, un manifiesto en el que se hará un llamamiento a la no resignación de las instituciones y en particular un llamamiento a los ciudadanos comprometidos frente a la ola secesionista catalana y para la búsqueda de soluciones que faciliten un desenlace cuanto menos razonable y que suponga el menor daño posible. Este acto me gusta siempre remarcar en este caso que está organizado con total libertad desde la sociedad civil. Detrás hay un colectivo que es el nuestro, el colectivo Mayrena, que está integrado por personas de diferentes procedencias, pero es un acto de sociedad civil, con la capacidad que tenemos los ciudadanos de hacer que las cosas sucedan con nuestro compromiso y porque no podemos acometer destinos diferentes con personas indiferentes. Somos un colectivo también que vemos con preocupación y con alarma la dimensión que está alcanzando ya esta fractura, tanto fuera como dentro de Cataluña, pero claro, evidentemente, sobre todo la fractura que está provocando dentro. Las tensiones se están replicando en los diferentes planos de la vida colectiva y doméstica y muchos de nosotros observamos todo esto que está ocurriendo con mucha preocupación y con hastío, con hastío también. Hemos elegido el nombre de Juan de Mayrena porque nos reconocemos en las reflexiones machadianas que son las que reflejan nuestros intereses y por eso yo quiero hacer una reflexión sobre la cita de Antonio Machado sobre la defensa y la difusión de la cultura que dice que nadie es más que nadie porque, y este es el más hondo sentido de la frase, por mucho que valga un hombre nunca tendrá valor más alto que el valor propio de ser hombre. Pretendemos buscar un tono sereno de apelación a valores civilizadores, humanistas y democráticos y sobre todo que trasciendan de los círculos reduccionistas. Pretendemos sacar del hastío la fuerza para disentir del discurso que trata de imponerse sin atender a ninguna de las exigencias básicas democráticas. Pretendemos apelar al pluralismo y a la necesidad de someter todo debate a reglas que aseguren la racionalidad y también, por supuesto, la responsabilidad. Queremos señalar que se está apedreando la democracia, lo que es peor en nombre de la propia democracia. Pretendemos recordar que la definición de supremacismo figura como aquella creencia, doctrina o teoría que afirma que un colectivo es superior a otro o al resto de colectivos. Este supremacismo no contiene ningún tipo de democracia y tampoco la hay fuera de la ley, porque, como nos recordaba Anne Arendt, en un Estado de Derecho la ley es la única defensa posible de los pobres y los débiles contra los ricos y los poderosos, y no hay otra. Por último, nuestra reflexión está dedicada a todo aquello que la vida brinda a quienes no hemos clausurado nuestra capacidad de creer en la libertad y en el respeto al ser humano. Procedemos entonces con lo que sería el inicio de las intervenciones del lujo de mesa que tenemos hoy aquí. Queremos agradecer la presencia de todos ellos, absolutamente de todos ellos. Josu, porque ha venido desde Bilbao. Carlos Jiménez Villarejo, porque tiene una situación ahora complicada y ha hecho un gran, gran esfuerzo que nunca podremos agradecerle por estar hoy aquí con nosotros, y a Félix Ovejero, porque es Félix Ovejero, ¿no? Yo vivo aquí al lado, o sea que... Carlos Jiménez Villarejo ofrecerá su visión del proceso soberanista desde una perspectiva jurídico-política. Bueno, poco hay que decir sobre Carlos, fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona desde 1987 hasta 1995, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción hasta 2003. Bueno, su función pública ha sido especialmente trascendente en Cataluña. En 2010, además, recibe el galardón Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Cataluña. Fue reconocida de manera específica su lucha contra la corrupción y la defensa que hizo exhaustiva de los valores democráticos. Como jurista, aportó, entre otras iniciativas, sus conocimientos legales para ayudar a difundir una conciencia contra los paraísos fiscales. Y es colaborador en diversos medios de comunicación, autor de artículos de opinión, entre otros temas, sobre el denominado Prusés. De todos esos artículos de opinión que Carlos escribe, me gustaría rescatar en este momento uno que escribió hace poco en Crónica Global, en el Español, titulado Reflexión sobre el análisis de costes. Es un artículo maravilloso, les recomiendo que lo rescaten. Reflexión, análisis de los costes en Crónica Global. Al respecto de la inversión que hace el Gobierno en esta supuesta publicidad institucional versus las reducciones y los costes que estamos sufriendo en la sanidad pública. Resumo lo siguiente. Y cito el texto de Carlos Jiménez Villarejo. El Gobierno, no solo en la denominada publicidad institucional, entre comillas, concepto de contenido indefinido, invirtió 31 millones de euros, equivalentes a más de 5.000 millones de las antiguas pesetas, más la subvención a TV3, que en 2015 fue de casi 3 millones de euros. Despilfarro de fondos públicos a los que habrá que sumar, aunque en menor entidad, las subvenciones a seis diarios comarcales. En Cataluña, el 5,2% de la población está en situación de pobreza extrema y 784.000 pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza. Sin más, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, buen día. Es un placer y una satisfacción compartir esta mesa, primero por mi implicación en el trabajo que ha dado lugar a este manifiesto, que luego se leerá, fraternidad, unidad y solidaridad del colectivo Juan de Mairena. Yo me siento orgulloso, no solamente de haber participado. Hay que reconocer que, por razones personales, tuve un tiempo de difícil participación activa, pero he estado siempre identificado con los contenidos y los objetivos del colectivo Juan de Mairena. Y sobre todo porque yo diría que si hay alguna persona en la historia de la cultura española que para mí ha sido siempre una guía y un maestro, ha sido Antonio Machado. Hace unos días, por razones también vinculadas a mis problemas personales, no pude ir ante la tumba de Antonio Machado en un acto que organizó Federalistas de Esquerras para hacer un acto, una ofrenda floral y al mismo tiempo leer un texto que yo remití y leyó otra persona en mi lugar. Porque realmente me parece que solamente el hecho de asumir la invocación de Antonio Machado y particularmente de los textos de Juan de Mairena ya es una señal de progreso, de humanidad y de todos estos valores, de fraternidad, de unidad, de solidaridad, etc. Por tanto, gracias a todos, especialmente a Teresa, que ha sido mi vínculo con este colectivo y mi forma de aproximarme a su trabajo en general. Yo voy a decir unas cuantas ideas, porque parece que los tiempos son limitados y no tenemos por qué estar aquí toda la mañana hablando, porque ya se ha hablado mucho, pero habrá que seguir hablando, por supuesto. Yo quería empezar diciendo una cosa que puede parecer chocante, pero no lo es. El otro día, repasando la historia reciente, sobre todo los últimos años del franquismo, me encontré con una foto que decía, en el título de la foto decía Franco votando en el referéndum de 1966. Franco, como dictador, como criminal de guerra o como genocida o como lo que sea, por tanto, era compatible con un referéndum. Mejor dicho, con un referéndum no, con algunos referéndum, porque hubo uno anterior al 66 en el que se probaba la ley orgánica del Estado. Por tanto, un dictador de esa categoría organizó un referéndum y fue a votar. Y lo controló absolutamente. Lo controló absolutamente. Igual que está ocurriendo aquí. Lo digo con toda franqueza. Y esa foto, que me impactó bastante, volverla a ver al cabo de los años, era Franco con su esposa delante de una mesa electoral votando en el referéndum del 66, que aprobaba, por cierto, la ley orgánica del Estado. Por tanto, yo lo que quiero decir es que el referéndum sigue siendo una forma de participación ciudadana y que yo, naturalmente, acepto y respeto. Está en la Constitución del 78, está en las posteriores leyes que la desarrolla, la ley del 80, y las leyes autonómicas, en el caso de Cataluña, de consultas referendarias o no. Por tanto, me parece que es aceptable. Pero lo que sí quiero decir es que el referéndum, por sí mismo, no es una señal inequívoca de democracia. Porque, si lo fuera, no lo habría convocado un dictador como el general Franco. Y lo hizo. Y lo hizo. Por tanto, conviene dejar las cosas un poco claras para no confundir a la sociedad civil y a la población. Porque me parece muy bien que se convoque el referéndum. Bueno, sí que hay que convocarlo sin las condiciones legales que correspondan. Pero lo que no se puede es utilizar el referéndum como arma fundamental de expresión de la soberanía porque también lo hizo Franco, un dictador, en una dictadura. Por tanto, vayamos con cuidado en el análisis de los conceptos y de las realidades que se están poniendo en juego. Yo quería decir que cuando el Gobierno actual de Cataluña habla de referéndum, primero dice una fecha y dice una pregunta, creo que es lo que ha dicho, pero, por esa parte, no hay nada más. Es decir, y no hay que olvidar que en Cataluña hay dos leyes de consultas populares, una del año 10 y otra la que aprobó el Parlamento de Cataluña en vísperas de la consulta del 9-N, la ley 10-14 de consultas no referendarias, que era la que más se podía aproximar a una consulta tipo referéndum, que evidentemente no lo eran porque no podía regular un referéndum ni lo reguló nunca porque no tiene competencias para ello, así de claro. Pero, en todo caso, lo que hay que decir es que cuando aprueba la ley 10-14 en vísperas del 9-N, dice que el Gobierno se someterá a los siguientes principios, el Gobierno de Cataluña, evidentemente. Transparencia, publicidad, claridad, neutralidad institucional, pluralismo, igualdad, no discriminación, inclusión y protección de los datos de carácter personal. Nada de esto se está cumpliendo en el momento actual en la convocatoria de ese llamado referéndum que quieren hacer el día 1 de octubre. Nada de esto. Y es una ley catalana. No es una ley de referéndum porque no tiene incompetencia para aprobar leyes de referéndum, pero sí es una ley que se le aproxima en la medida que regula la forma de convocar consultas populares a la población en Cataluña. Estos principios son los mínimos. Están en la ley electoral española, evidentemente. Están en cualquier ley que regule el referéndum y, por supuesto, en la ley del 80, que desarrolla el artículo 92 de la Constitución sobre el referéndum. Pero lo que es obvio y lo que es absolutamente indignante es que se siga hablando de un referéndum que no sabemos exactamente en qué consiste ni cómo será, ni si será siquiera, cuando los principios en que le inspiran, según sus propias normas y leyes, son absolutamente incumplidos de forma sistemática. Entonces, me parece que ya es hora de que desvelemos la realidad de la capacidad que hay para la mentira, para el cinismo y para la desfachatez en el Gobierno de Cataluña respecto a una ciudadanía que, desgraciadamente, no conoce suficientemente las leyes que lo regulan. Dicho esto, empiezo afirmando algo que es evidente. Es decir, el Gobierno de Cataluña está violando sistemáticamente su propia legalidad catalana, la propia legalidad aprobada en base al Estatuto de Autonomía vigente, por mucho que fueran las reformas que le introduzco el Tribunal Constitucional, que no es el caso. Pero está violando la propia legalidad catalana y está apartándose abiertamente de unos principios que están en unas consultas populares no referendarias. Bueno, por tanto, evidentemente no podían ser un referéndum. Pero bueno, si en unas consultas populares ya se exigían todos estos requisitos, aún más en un referéndum estricto senso. Y, sin embargo, todo eso es prácticamente desconocido y violado de forma sistemática. Pero, al mismo tiempo, está violando todo el ordenamiento jurídico estatal de forma sistemática. Y para eso yo solamente pongo varios ejemplos que creo… No voy a entrar en ellos, pero los voy a citar. Es decir, las condenas de Artur Mas, de Frances Oms, de las conselleras Rigao y Joan Ortega, y los procesos abiertos a Carmen Forcadell y ayer, desde ayer, a Meritxell Borràs, son la expresión de la aplicación del ordenamiento jurídico español a todos los ciudadanos, porque no hay nadie que tenga el privilegio de estar excluido de la aplicación de la normativa estatal, que se aplica por igual a todos los ciudadanos, sin incluir un principio de discriminación por razón de la nacionalidad, o de la supuesta nacionalidad, o del cargo público que se ostenta. Por tanto, me parece que ya es bastante importante y grave que se esté ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque están cometiendo sucesivos delitos de desobediencia y prevaricación que están en el Código Penal, no de ahora, estaban ya en el Código Penal de 1822. Por tanto, no es que el Estado español haya creado unos tipos penales específicos para perseguir a los dirigentes catalanes. No, estos tipos penales están en los códigos penales de toda la historia del derecho penal español desde principios del XIX, es decir, inspirado ya en la Constitución de 1812. Esto es una alteración del orden constitucional, es la aplicación sistemática del orden constitucional sin discriminación, sin discriminación y, por tanto, aplicando realmente lo que corresponde. Yo, en esto, quiero citar un texto, unas palabras que pronunció el fiscal Emilio Sánchez-Judet, que acaba de concluir el juicio al espolio del Palo de la Música, tan brillantemente como el anterior, que fue el juicio a Artur Mas, a las conselleras Rigao y Ortega por la consulta del 9N, cuando el fiscal le dijo a Artur Mas, señor Artur Mas, este juicio también es democracia. Es que, claro, cuando se concentraron los que se concentraron allí en apoyo a Artur Mas y sus consejeras y tal, de alguna manera coaccionando al tribunal que les iba a juzgar, que es un tribunal impecable desde todos los puntos de vista, por sus conocimientos, por su rigor, por su imparcialidad, por su independencia, etc., que se concentraran allí para insultarlos y ofenderlos, como hicieron, y así lo expliqué en un artículo que publicé en El País, realmente es absolutamente inaceptable en un sistema democrático. Por tanto, me parece muy bien que el fiscal dijera que este juicio también es democracia, porque, en efecto, era democracia. Era más democracia que lo que estaban haciendo todos ellos allí fuera, concentrándose ante el tribunal, ofendiéndolos y atacándolos y reprochándoles que era un tribunal parcial al servicio de no se sabe qué. Por tanto, vamos a ser justos. Yo quería, de todas formas, decir algo, algunas cosas que me parecen interesantes. En primer lugar, que, como saben ustedes, esto se ha iniciado, estos procesos, que van a continuar, evidentemente, su curso, con absoluta normalidad institucional y constitucional, tienen un precedente de la que la mayor parte de la población se ha olvidado. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos impuso, a finales del 2015, una multa de 200.000 euros a la Asamblea Nacional Catalana, presidida entonces por Carmen Forcadell, presidida entonces por Carmen Forcadell, por violación, por una infracción muy grave de la ley de la Agencia Española de Protección de Datos, por una violación del derecho constitucional de los ciudadanos a la intimidad, en virtud de la encuesta que ellos pusieron en marcha antes de que llegara la consulta del 9N. Por tanto, yo me pregunto, esta señora no es la primera vez que es sancionada. Naturalmente, la sanción recayó sobre la organización, que era la ACN, pero la ACN estaba presidida por ella. Por tanto, ella dio y prestó su consentimiento a que se desplegaran prácticas que estaban en contradicción con la normativa que regula la protección de los datos de carácter personal y, particularmente, el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Y este precedente está ahí y parece que se haya olvidado y no se ha olvidado. Y yo me pregunto, ¿han pagado los 200.000 euros que se les impuso de multa o no? Porque la verdad es que lo desconozco, pero haya ellos y haya la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que tiene en definitiva que cumplir la sanción impuesta, ratificada en dos ocasiones, en dos fases sucesivas de recursos por la Audiencia Nacional. Todo hay que decirlo. Por tanto, yo creo que cuando ellos pretenden decir que son objeto de una persecución, yo pienso que se creen estos dirigentes del Gobierno de Cataluña actualmente, o miembros del Parlamento, etcétera, se creen que son miembros de una especie de casta privilegiada que está al margen de las leyes a las que estamos sometidos todos los ciudadanos españoles, sin excepción, sin excepción. A mí me sorprende que estos días pasados haya habido algunas, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, este señor de Esquerra Unida, que ojalá Esquerra Unida fuera lo que iba a ser, lo que debía haber sido, dijo que se amparaban en la inviolabilidad parlamentaria. Y, francamente, me sorprende el nivel de desconocimiento que tienen de lo que es el derecho constitucional, el derecho penal, en fin, las normas que regulan una convivencia en un Estado democrático. Porque si hay alguien que tiene inviolabilidad, en el sentido, entre comillas, de no estar sujeto a responsabilidad, es el jefe del Estado, es el rey. Nada más, nada más. Ni los miembros del Gobierno del Estado tienen esa inviolabilidad. Ellos apelaban a una inviolabilidad parlamentaria. O sea, concepto que no existe en el conjunto de todos los Estados de la Unión Europea. Por lo tanto, están intentando crear unos estatutos de privilegio ajenos a los sistemas democráticos ya consolidados desde el principio del XIX, cuando se impuso, pues, finalmente, la Revolución Francesa y creó los presupuestos de las actuales democracias occidentales. Yo creo que hay algunos datos que hacen que sea preocupante a la situación en Cataluña, y voy a poner un par de ejemplos, pero yo creo que son significativos. Ya se ha dictado la primera condena por un jugado penal de Lleida, el número uno, el jugado penal número uno de Lleida, contra determinadas personas pertenecientes a estos grupos de agitación vinculados generalmente a las entidades sociales llamadas soberanistas o independentistas, o como se quieran llamar, por amenazas y coacciones con la agravante de discriminación ideológica, porque lo hicieron haciendo uso de la invocación del principio de que aquellos ciudadanos que eran unos ciudadanos que subían a un autobús para venir a un acto de sociedad civil catalana en Barcelona fueron objeto de toda clase de insultos, agresiones, amenazas, etc., y han sido condenados por una falta de agresiones, de amenazas y coacciones con la agravante de discriminación por razón ideológica, por razón del nacionalismo, en virtud del cual se comportaron de la manera que se comportaron indignamente. En segundo lugar hay otro dato que yo creo que es tan importante como el anterior. Antes del 9-N, el juzgado de lo contencioso número 2 de Barcelona dictó una sentencia ejemplar en la que anuló, anuló, declaró nulo de pleno derecho el acto del ayuntamiento de Cabrils, en virtud del cual se ponía a disposición de la Generalitat los datos del padrón municipal de ese ayuntamiento, por estimar que era absolutamente contradictorio con las normas que regulan la disposición de los datos del censo y, por tanto, de la necesidad de una protección institucional que el ayuntamiento debe dispensar y, por tanto, no puede disponer de ellos porque son datos de ciudadanos, son datos de ciudadanos que tienen derecho a una legítima protección por parte de las entidades que disponen de esos datos tan personales. Fue anulada esa cesión de datos a disposición de la Generalitat, por tanto, yo creo que es un dato importante. Hay otros datos y otras circunstancias también similares. A mí me parece gravísimo que personas con la presencia de diputados de la CUP pudieran asaltar y causar daños y ofender la sede del Partido Popular de Cataluña con independencia de la ideología que represente el Partido Popular, que me parece un partido demócrata plenamente y, por tanto, me merece el máximo respeto. Por tanto, me parece el máximo rechazo también que se puedan producir actos de esta naturaleza con la presencia y el consentimiento y el aplauso de determinados diputados del Parlamento de Cataluña, cualquiera que sea su ideología. Dicho esto, yo quería decir que estamos, por tanto, en una situación muy grave. Y si repasamos los últimos actos que se han dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, particularmente los que se han dictado, hay uno singularmente relevante, que es el de 27 de febrero de este año, respecto a la querella que se presentó por la Fiscalía contra Carmen Forcadell y varios miembros de la Mesa del Parlamento. También, yo creo que, realmente, cuando uno lee ese auto y lee toda la historia de esas resoluciones, el auto tiene más de 20 folios, pero cuando uno lee la historia de lo que pretende o ha pretendido, porque ya no lo pretende el Parlamento de Cataluña, pues, realmente, uno se queda asombrado de cómo se puede llegar a tal nivel de desconocimiento, de ignorancia o de mala fe en la aplicación de los principios democráticos. En ese auto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo ponente es un excelente magistrado, antes fiscal, por cierto, antes el fiscal que fue al que acusó a Pascual Estivil y a Pique Vidal, hombre de confianza de Jordi Puyol, por cierto, Pascual Estivil, hombre, en el Consejo del Poder Judicial propuesto por CIU, en aquellas fechas, que luego terminaron condenados por diferentes delitos y en prisión. Bien, pues, en ese contexto, yo me pregunto cómo se puede plantear un proceso que ellos llaman constituyente, en nombre de algo que llaman un derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación, entre comillas. A mí, que a estas alturas se haga esta proclamación, me parece signo, primero, de una ignorancia histórica realmente preocupante, preocupante para quien ocupa cargos de gobierno de una comunidad autónoma, que es lo que en este momento es Cataluña, o de una nacionalidad, lo que quieran llamarla, como quieran llamarla, me da igual. Pero el derecho de autodeterminación solamente está en el derecho internacional en la resolución que dictó la ONU en 1960 para favorecer la liberación de los pueblos sometidos a la explotación colonial. Es decir, al Congo belga, a Argelia, etcétera, todos los países que ya sabemos estaban sometidos colonialmente a las potencias occidentales. Es la única vez en la historia del derecho internacional en que se ha utilizado esa expresión de autodeterminación. Por tanto, me parece increíble que se pueda utilizar un término que solamente era atributo de los pueblos sometidos colonialmente por las grandes potencias occidentales en el año 60. Ha pasado mucho tiempo y, además, que no corresponde para nada en mencionar esta denominación, que es absolutamente errónea y yo creo que, además, dicha de forma que induce a evidente confusión o puede inducir a confusión a muchos ciudadanos que no tienen la suficiente cultura jurídica como para saber qué significa eso de la autodeterminación. Por otra parte, yo creo que hay dos fases en la posición del Gobierno de Cataluña. Una primera, la que dijo la primera resolución. Hay dos resoluciones importantes que son objeto de la querella del fiscal, que es la resolución 263-11 y 306-11. En la primera, lo que se planteó fue, no como ahora un referéndum, que ha sido como para ellos un paso atrás, se planteó un proceso constituyente con varias fases que llamaban proceso de participación ciudadana, luego una asamblea nacional, luego un referéndum, etc. Yo creo que, como vieron que eso era absolutamente inviable, absolutamente inviable, aparte de ser absolutamente ilegal, por supuesto, pero además de ilegal, era inviable, pues recurrieron a la tesis del referéndum. De un referéndum que, como estamos viendo y acabo de expresar, primero, Cataluña y el Gobierno de Cataluña carecen de competencia en absoluto para convocar un referéndum y mucho menos de ese contenido, como es la secesión o la separación del Estado español, carecen absolutamente de competencia y, sobre todo, lo que carece es de normas que lo regulen. Es decir, estamos hablando de un desideratum que ellos deben tener en alguna parte escrito, pero que en este momento no conocemos los ciudadanos, lo cual es una muestra del de menosprecio que tiene, no solamente a la legalidad, que ya lo tienen y la han acreditado a lo largo de todas las causas que se han abierto y que se seguirán abriendo, y se seguirán abriendo, insisto, sino además el menosprecio que tienen a la ciudadanía, porque realmente estar prometiendo lo que ni siquiera ellos quieren expresar que quieren significa un menosprecio a los derechos de la ciudadanía a algo que se llama la transparencia en el ejercicio del poder. La transparencia, el derecho a estar informados. No hay transparencia alguna en la actuación del Gobierno de Cataluña, es un Gobierno prácticamente que se produce en el margen de lo secreto, de lo secreto y de los acuerdos interparlamentarios de la derecha esa reaccionaria y nacionalista, más esos grupos llamados anticapitalistas de la CUP, en una especie de alianza absolutamente insólita, o yo diría que espuria, para llegar a estos objetivos, pero me parece que son objetivos absolutamente inviables. Yo, por lo tanto, creo que ante una situación como esta, no sé cómo se pueden sorprender de que pueda el Estado reaccionar abriendo procedimientos penales, como el que se acaba de abrir ahora contra la consellera Meritxel Borràs por la llamada compra de las urnas, porque se aprobó ayer, creo, o ayer o antes de ayer, abrir una causa contra ella, porque realmente es la violación de la legalidad, y la violación de la legalidad, igual que no se excluye y no se está excluyendo a los grandes delincuentes económicos y responsables de la corrupción del conjunto del Estado de ninguna causa, de ningún juzgado, no se están parando, ni se están dando un tratamiento de favor, ni ellos invocan la inviolabilidad, porque tienen el nivel de conocimiento y de inteligencia mínimo para saber que ellos no pueden ser inviolables, pues igual se aplica aquí cuando se quebranta una legalidad constitucional, que es el fundamento de nuestro Estado democrático y social de derecho, creado en la Constitución del 78, para que nadie se lo olvide, porque no estamos hablando de cualquier fundamento, sino de un fundamento muy sólido. Ante todo esto, yo pienso que cuando ellos hablan de asambleas constituyentes, etc., y de participación ciudadana de una forma absolutamente vaga, indeterminada, etc., voy a terminar, porque creo que he hablado ya más de la cuenta. Pero lo que sí me preocupa es que en la última resolución que dictaron y que está sometida a juicio, que es la resolución 306, barra 2011, ellos se atrevieran a incluir un párrafo que dijera lo siguiente. Con este proyecto, en este proyecto de convocatoria del referéndum, dicen que se estarán creando los espacios necesarios para que los partidarios del sí y del no a la independencia lo hagan en igualdad de condiciones. Me parece realmente, absolutamente, de un cinismo y de un desafío constante que esto lo haga un gobierno que ha hecho del sí el eje prácticamente exclusivo de su acción política, porque no tiene otra política, porque ni se preocupa de la sanidad, ni de la educación, ni de la pobreza, etc., etc. Lo que sí se preocupa es de garantizar el sí. Por tanto, que en una resolución del Parlamento, que está impugnada judicialmente, se hable de garantizar las condiciones de igualdad entre los partidarios del sí y del no, es que me parece realmente indignante. Es indignante. Yo creo que estamos sentiendo partícipe del espíritu que impregnó el 15M hace ya muchos años, pero que sigue vigente ante estas barbaridades. Yo, ante todo esto, y termino, voy a decir una cosa que no puede que a algunas personas, no sé, incluso presentes, no les guste, pero a veces, a mí me preocupa el futuro de Cataluña, como en la naturaleza, como todos los que estamos aquí, pero yo, hace unos días, fui a La Coruña a pronunciar en el Ateneo Republicano de Cataluña una conferencia sobre lo que ellos llamaban el asedio fascista a la República Española. Y allí, revisando textos de la época, me encontré con un texto de un mítin que dio Gil Robles en el Escorial en el año 34. Y decía, tomaremos el poder cuando queramos. Tomaremos el poder cuando queramos, dijo Gil Robles en el año 34. Finalmente lo hicieron a través de la fuerza de las armas. Aquí creo que eso no se va a producir. Pero realmente esa sensación que da de que hay un constante menosprecio a la legalidad constitucional vigente y una apelación permanente a unos vagos sentimientos nacionalistas que hay en una parte de la población que hoy por hoy se ha acreditado que es minoritaria y por otra parte realmente me parece que es quebrantar los principios democráticos y sobre todo someter a Cataluña a una presión que es absolutamente inaceptable para los legítimos derechos de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Gracias. No, es que estaba pensando ahora que me comentó Carlos Jiménez cuando le convocamos a este acto me decía bueno Teresa pero voy a decir algunas cosas que quizás a algunos no le van a gustar y dije Carlos pero es que justamente tú te distingues por tu compromiso por tu rigor por tu elocuencia y por tu valentía y lo que hacen falta son personas que tengan el reconocimiento público que tiene Carlos y que digan las cosas que no se están atreviendo a decir otros que también las piensan y los comparten así que Carlos como siempre muchísimas gracias. Bueno pues va a intervenir ahora Joshua Garte Gastamiza él va a hablarnos de las heridas de los procesos secesionistas desde su experiencia en el país vasco en su vivencia con la violencia terrorista identitaria vasca Joshua es bilbaíno nacido además en el seno de una familia nacionalista vasca fue representante de editoriales de ensayo y narrativa y promovió y dirigió la asociación Vaqueaz una entidad una asociación integrada por personas procedentes de organizaciones de derechos humanos educativas cívicas pacifistas ecologistas las áreas de reflexión fueron las que centraron además los intereses de esta asociación que extinta ahora pero que desde luego fue un hito Vaqueaz tuvo una intensa labor editorial publicando informes cuadernos ensayos para dar a conocer sus reflexiones y por supuesto también siempre acompañadas de propuestas de acción recientemente ha coordinado un proyecto interesantísimo un proyecto de investigación titulado la extorsión y violencia de ETA contra empresarios directivos y profesionales un trabajo que al final tras no no pocas complicaciones esperemos que verá la luz y antes de dar paso a la intervención de Yosu pues claro me parece muy oportuno rememorar a Tomás y Valiente que unos meses antes de ser asesinado por ETA mencionaba que Cataluña no es un problema para España sino uno de sus elementos integrantes más vivos y añadía Cataluña forma parte de una realidad histórica cultural y política llamada España concebida como estructura plural heterogénea y equilibrada con equilibrio inestable ciertamente como ocurre en todas las realidades que están vivas Yosu cuando quieras gracias Teresa buenos días quería comenzar mi intervención recordando dos hechos terribles que fueron obra de la facción más extrema del nacionalismo vasco hace 40 años el 18 de junio de 1977 por tanto se ha cumplido ahora el 40 aniversario hace unos días ETA asesinó a Javier Ibarra Ibergé después de ser secuestrado Ibarra era miembro de una de las grandes familias de la taburguesía vasca de una dinastía empresarial de 200 años fue empresario jurista y político presidente de los diarios El Correo y El Diario Vasco los periódicos más importantes del País Vasco fue alcalde de Bilbao y miembro de la Real Academia de la Historia 10 años después el 19 de junio de 1987 se produjo el atentado de Hipercor aquí en Barcelona con un resultado de 21 muertos y varias decenas de heridos se han cumplido 30 años de aquella masacre quería recordar esto para que seamos conscientes de las implicaciones de los procesos soberanistas cuando llegan a formas extremas y fanáticas en la política como ha dicho Teresa nací en el País Vasco en Bilbao a mediados de los 50 y procedo de una familia católica conservadora y nacionalista vasca mi lengua materna sin embargo fue el castellano y sin embargo comencé a estudiar el vascoense en torno a los 16 años teniendo un profundo sentimiento de culpa como si estuviese marcado por una mancha irreparable por un pecado original de no hablar la supuesta una supuesta lengua milenaria sustrato y vehículo de la identidad vasca digo supuesta porque en verdad ahora lo puedo afirmar en mi juventud comulgué con una suerte de basquismo cultural aunque proclive a ensoñaciones románticas que en el contexto de la dictadura franquista podrían haberme conducido perfectamente a abrazar la causa de todo y lo confieso sin embargo una educación radicalmente contraria a la violencia contra otros semejantes con independencia de la posible bondad de los objetivos perseguidos me condujeron hacia un compromiso con la izquierda comunista y a un alejamiento paulatino del nacionalismo por mis apellidos y por mi opción política la comunista estuve vinculado al partido comunista bastantes años en la en a finales de la dictadura y comienzos de la democracia viví una suerte de estigma una sensación de orfandad derivada de la no pertenencia al endogrupo nacionalista y esto te marca estos y otros factores me vacunaron contra las creencias falsas contra las recreaciones del pasado contra los discursos y las prácticas que para el caso vasco perdón si me estaba dirigiendo a ellos cuando me debo dirigir a todos ustedes lo siento perdonen disculpas decía que estos y otros factores me vacunaron contra las creencias falsas las recreaciones del pasado los discursos y las prácticas que para el caso vasco llegaron a ser formas criminales de la acción política formas criminales de la acción política y que a veces no lo veíamos las disculpábamos de mi vivencia de la terrible realidad de la política vasca de mi conocimiento profundo también de Cataluña y de España y de la evolución de la política en otras partes del mundo he podido extraer algunas ideas en relación con los procesos etno-identitarios y paso a dar algunas de estas ideas que he poco a poco ido aprendiendo en un proceso bastante complejo para mí y difícil como no creo que estos procesos los etno-identitarios pueden llegar a ser germen pueden llegar no siempre pueden llegar a ser germen a ser el germen de graves fracturas sociales a afectar a la convivencia entre las personas y al combate a afectar también al combate de los comprometidos con la dignidad la igualdad la justicia la libertad y la fraternidad los procesos soberanistas en algunas regiones de la Europa y la España democráticas son una forma particular de la construcción de la nación algunos son procesos propios de un tipo de nacionalismo el nacionalismo de los ricos que por desgracia han brotado en varios países europeos poco después de tres generaciones después de la segunda guerra mundial acordémonos de la padania italiana la flandes belga o la baviera alemana son ejemplos del nacionalismo de los ricos como lo son el caso vasco y el caso catalán paradigmáticos los nacionalismos etnoidentitarios vasco y catalán han generado históricamente profundas divisiones en el interior de sus propias comunidades y provocan fracturas y fronteras artificiales de sus respectivas comunidades frente a la España más allá del Ebro a la que desprecian la crena atrasada e inferior a la que se enfrentan y de la que desean separarse en su imaginario se perciben como sociedades homogéneas pero batallan incesantemente para reforzar el nosotros frente a los otros es decir no son tan homogéneas como piensan se reclaman diferentes y en su fuero interno se consideran superiores para lo cual desprecian o rebajan las cualidades de los demás y magnifican las supuestamente propias las cualidades propias y excelsas son nacionalismos excluyentes clasistas profundamente clasistas xenófobos y antidemocráticos paradójicamente con una conciencia falsa de sí mismos y con líderes que aparentan desconocer las consecuencias políticas de su acción desbocada desbocada la magnificación de las diferencias entre los pueblos con mayúsculas con mayúscula en mi opinión y voy a ser muy duro es un insulto a la inteligencia y es inaceptable desde una ética política democrática y de izquierdas la categoría pueblo con mayúscula es insostenible conceptualmente en sociedades democráticas avanzadas abiertas plurales y mestizas herederas de los valores de la ilustración los seres humanos somos diferentes e iguales diferentes en origen sexo condición color capacidad educación propiedades o cercanía al poder a su vez y esto es lo importante y lo fundamental nos iguala lo humano irreductible de los derechos humanos es decir los conceptos fundamentales básicos que subyacen en la declaración de los derechos humanos que son el concepto de libertad dignidad igualdad y fraternidad en definitiva aquello esos conceptos son aquellos que inspiran permanentemente los derechos más concretos ligados a circunstancias históricas concretas aquello a lo que todos los humanos por encima de nuestra diversidad social y cultural podemos y debemos remitirnos precisamente esa ardua lucha por la igualdad efectiva en derechos y libertades de los seres humanos tiene un enemigo muy poderoso en el terreno de la política y en particular de la política de los que nos reclamamos de los valores de la institución de los valores de la izquierda enemiga de los intolerantes de la izquierda enemiga de los fanáticos de la izquierda enemiga de los partidarios de la diferencia de los partidarios de la exclusión en función del origen o la condición social de la lengua o de los supuestos valores culturales superiores finalmente creo y termino con esto mi intervención que es breve nuestra lucha la de las fuerzas sociales sindicales y políticas de la izquierda y también lo amplío a la de aquellas fuerzas que se reclaman de los principios y valores de la ilustración y del liberalismo social y democrático esta lucha nuestra lucha debe propiciar la convivencia y el bienestar de la mayoría debe evitar que el nacionalismo de los ricos rompa la fraternidad la unidad y la solidaridad de las clases populares en su compromiso por la justicia y la paz por la libertad y la democracia ya está Uy ya voy bueno yo es que me has dejado muy muy sorprendida valoro muchísimo que alguien tenga la valentía de hacer esas reflexiones tan íntimas y tan tan personales esas vivencias tuyas y esas reflexiones que son producto de tu fuerte compromiso cívico y social muchas gracias bueno pues el tercer interviniente pues tampoco al igual que los otros dos casi no necesita presentación pero yo tengo que justificar mi presencia aquí así que les diré que es Félix Ovejero doctor en ciencias económicas profesor titular de la UBE investigador visitante en la Universidad de Chicago es que les voy a decir uno de los filósofos más citados e importantes en el campo de las ciencias sociales acaba de publicar la seducción de la frontera de la editorial Montesinos también una lectura que está ahí el editor y que yo les recomiendo porque es absolutamente imprescindible un ensayo en el que critica que parte de la izquierda española haya hecho suyo un relato nacionalista que no le corresponde y que contraviene sus esencias en una reciente entrevista concedida al diario también español al mismo que antes me referí del artículo de Carlos Jiménez Villarejo Félix Ovejero sostenía que se da la paradoja de que para que alguien pueda decidir que se sustrae al conjunto de la comunidad política antes se deben establecer unas fronteras y estas no se pueden decidir democráticamente porque entonces ya has decidido quien decide por otra parte el derecho de autodeterminación solo está justificado cuando tus derechos no son atendidos recibió Félix Ovejero el 18º premio de la tolerancia y en su discurso de recepción alentó me parece absolutamente importante esto alentó a los filósofos a terciar en la política denunció la sentimentalidad de la nueva oleada independentista y expuso como la distorsión de las palabras por parte de los nacionalismos nos ha llevado a la situación actual en la que nos encontramos cuando quieras Félix buenos días muchas gracias por estar aquí muchas gracias por haberme invitado a presentar este manifiesto y además tan honrado como los que me precedían en la invocación de nuestro maestro literario filosófico y casi vital Antonio Machado entonces yo solamente quería elbanar cuatro reflexiones que empezarán con un recordatorio de algo que leí en los periódicos estos dos días de esta semana la calle más cara comercialmente de toda España está a 500 metros de aquí ayer mismo en el periódico había una lista de los 10 pueblos más pobres de España siete de ellos estaban en Andalucía esos colonos son unos gilipollas porque si esa situación en donde los ricos que somos los que en promedio y el promedio no es un concepto bueno es un concepto precisamente pero no describe la realidad de cada uno porque hay profundas desigualdades en Cataluña el relato que ha asumido nuestra izquierda es que esos de los 10 pueblos más pobres de España están explotando a toda a la calle más rica de España si alguien me puede atar esa mosca por el rabo que lo haga pero ese es el núcleo vertebrador de una argumentación completamente desquiciada que ha comprado nuestra izquierda y eso es muy serio porque está rompiendo la idea central del concepto de ciudadanía una comunidad de ciudadanos no es una comunidad de identidades las identidades son plurales diversas las nacionales son las menos relevantes si es que son identificables es mucho más importante la clase social es mucho más importante el sexo diríamos la religión hasta la geografía las gentes que viven en pueblos marítimos tienen entre sí mucho más que ver desde el punto de vista de sus pautas de comportamiento de predicción acerca de sus rituales de sus modos de emparentarse que cualquier que la coincidencia más o menos circunstancial con una lengua que por lo demás está lejos de constituirse en la lengua que nos aglutina como mayoritaria a los catalanes lo que nos identifica como ciudadanos es la condición de libres iguales y fraternos el lema completo de la revolución francesa lo he recordado a la fatiga pero las cosas estas parece conveniente reiterarlas de vez en cuando no solamente estaba en libertad igualdad fraternidad sino que había un cuarto lema el que está en la tumba de Magat y en los momentos más revolucionarios y más democráticos de la revolución francesa se decía unidad indivisible de la patria eso no es no es una etiqueta franquista es la consideración de que los que estamos dentro de una comunidad de ciudadanos dentro del perímetro de una frontera estamos comprometidos como una unidad de decisión y unidad de justicia quiere decir que todo lo decidimos entre todos y los principios de justicia los podemos invocar y si hay un pueblo o unas gentes que están más necesitadas vamos a redistribuir no porque seamos buenos generosos o caritativos sino porque tenemos una obligación de justicia sustentado en el compromiso de conciudadanía cuando nosotros levantamos una frontera lo que estamos diciendo es que el que está al otro lado lo queremos convertir en extranjero esto es privar de derechos políticos y privar de derechos políticos aquí cuando nos ponemos tan estupendos frente a la supuesta xenofobia que algunos pueden sostener yo recuerdo y digo oiga es que no solamente ustedes yo por supuesto estoy en contra de cualquier pensamiento que pueda restar igualdad a cualquier extranjero cualquier frontera tiene un trasfondo último de arbitrariedad pero es que ustedes no es que no quieran hacer conciudadanos a los extranjeros es que a los que son ya conciudadanos quieren convertirlos en extranjeros yo no veo ninguna diferencia esencial desde el punto de vista conceptual entre la idea de que nosotros los catalanes pudiéramos decidir unilateralmente es convertirnos en una comunidad de ciudadanos y que el conjunto de los españoles dijeran que expulsan a Extremadura y Andalucía de España es decir nosotros que tenemos una identidad es decir no ser extremeños y no ser andaluces hemos decidido que ustedes se van fuera y los echamos es más hasta podríamos hacer una lista en esa repugnante palabra colombiana de pobres y decir mire estos son desechables y los echamos esos no forman parte en nuestra comunidad de justicia y de distribución eso es el núcleo esencial que hay detrás del nacionalismo pero a ese núcleo se ha añadido otra circunstancia y es que para justificar la supuesta unidad de soberanía el hecho de que los catalanes podemos constituirnos hay que construir un mito el hecho de la identidad insisto no proporciona ningún criterio para decidir para convertirnos en unidad de decisión aparte el mito se sostiene en dos o tres argumentos retóricos que es puesto que tenemos una lengua común tenemos una visión compartida de la realidad y el tener una visión nos hace diferentes y al ser diferentes podemos decidir aparte todo eso es mentira desde el punto de vista empírico o falso desde el punto de vista conceptual desde la argumentación primero porque la lengua común y ampliamente mayoría de los catalanes es el castellano segundo porque participar de una lengua común no nos proporciona una mirada especial como decía antes es mucho más importante la clase social una persona que vive en Vallecas y otra que vive en hospitales tiene mucho más que ver entre sí desde el punto de vista de su vida cotidiana y podrían intercambiarse sin reparar que están en el mismo en una realidad en una nación distinta que y pueden tener ellos con el de San Gervasio que se parece más al de Barrio de Salamanca estas obviedades son sólidas y fundamentales pero con independencia de esa consideración el hecho como digo de tener una lengua común no lo proporciona aunque tengamos una identidad común una visión del mundo común pues eso no nos convierte en una unidad de soberanía yo ahora mismo empiezo a tener una visión común con todos los miopes que vemos muy borroso y eso no nos convierte por supuesto en decir ah nosotros vamos a decir aparte porque tenemos una mirada sobre el mundo distinta eso es indiscutible se podría precisar numéricamente en grado de diotrias pero eso no nos hace especiales es la condición de ciudadanos la que nos iguala pero ¿qué ha sucedido? que como esa realidad no se respondía a la orma porque además la realidad demográfica de España como resultado de un movimiento demográfico que invitó a los colonios a ir a vivir al Somorrostro ya ves que extravagancias tenían que se iban a vivir a los barrios más pobres los barrios los que bueno casi todos somos de por aquí y con la suficiente edad para saber lo que era el Somorrostro pero en las barracas que había en Montjuic y en otras zonas de por ahí pues esos extravagantes colonos que les dio por ir a vivir y todavía siguen en los barrios más pobres esos que son los excluidos no constituyen como decía una comunidad compartida supuestamente con los otros pero como esa realidad perdón no se ajustaba al guión había que construir la nación y esa construir la nación se ha sostenido en dos o tres piezas fundamentales la lengua el proceso de inmersión lingüística que no olvidemos que eso era un proceso fundamentalmente de levantar el mito cuando la realidad no se correspondía en España ha habido el movimiento demográfico más importante en Europa después de la segunda guerra mundial el movimiento dentro de un propio país de gente que está buscando su trabajo los 20 apellidos más comunes en cada en Cataluña son los mismos que hay en Madrid y en cualquier parte de España los Pérez Martínez etcétera y ahora examinen ustedes cuáles son los que están en el Parlamento quiénes son las élites de decisión política cuando hablamos de discriminación positiva si se usaran debidamente los conceptos los excluidos los marginados los desatendidos los que no tienen acceso a las posiciones de poder son los que tradicionalmente llamábamos entre nosotros los de abajo y esos no han escrito la historia esa orma había que construirla y la segunda era la pieza educativa y precisamente por eso el proceso como no respondía a una minoría concentrada territorialmente pero mayoritaria y desde luego no pobre eso era más que evidente si no se corresponde ni remotamente a la referencia boliviana de estos días que es el último chiste que han puesto en circulación los socialistas pues como no se correspondía con eso había que construirlo porque además nos proporcionaba una barrera diferencial porque no nos podemos olvidar nosotros tenemos un problema aquí pero el problema de la izquierda española es que se había olvidado que nuestro horizonte de momento y ojalá pudiéramos eliminar fronteras y fuera más amplio nuestro horizonte a la hora de pensar la igualdad es la igualdad de todos los españoles y hoy un chico no puede ir a trabajar en una parte de España sencillamente porque se han establecido unas barreras arbitrarias de acceso a posiciones políticas que son las barreras identitarias eso rompe la igualdad rompe la igualdad y rompe la eficacia porque no tenemos al mejor médico no tenemos al mejor docente y no tenemos sino simplemente aquel que pasa el filtro naturalmente eso crea unas clases cautivas que son decir no, no los que estamos aquí como queremos mantener el chiringuito queremos levantar la barrera y tenemos incentivos para alimentarlo por supuesto ¿cuál es la reacción inmediata? la reacción inmediata es razonable es decir rompamos la barrera y que todos pueden hacer en cualquier situación en función de su mérito o su talento y no de cualquier circunstancia arbitraria pero la otra la más inmediata porque el mercado político es muy repugnante para estas cosas consiste en que cada uno se va a construir una identidad y va a levantar una barrera no hace tanto veíamos en Extremadura me parece que era que decían bueno vamos a convocar las oposiciones a enseñanza pero cuidado que pueden venir la gente de fuera y todavía están en el trámite de elaborar la identidad pero todo se andará podemos recordar luego la famosa cita de Canva ¿no? ¿la recuerdan ustedes? vamos a entretenernos un momento pero con perdón ¿no? pero es que es que es esto esto tiene 100 años y decía Julio Canva una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa en cuestión de 15 años y de un millón de pesetas con un millón de pesetas yo me comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismo Getafe a dos pasos de Madrid me voy allí y observo si hay más hombres rubios que hombres morenos o si hay más hombres morenos que hombres rubios y si en la mayoría rubia morena predominan los brachicéfalos sobre los dolicocéfalos o al contrario es indudable que algún tipo antropológico tendrá que preponderancia en Getafe y ese tipo será el fundamento de la futura nacionalidad luego recojo los modismos locales y constituyo un idioma al cabo de unos cuantos años yo había terminado mi tarea y me habría ganado una fortuna y si alguien osaba decirme entonces que Getafe no era una nación yo le preguntaría qué es lo que entendía el portal y como no podía definirme el concepto de nación le habría reducido el silencio esa es la versión burda y extrema de una construcción que se ha hecho y se está haciendo y se está alimentando y eso está siendo dos núcleos complicados romper la igualdad y romper y levantar la comunidad política no sobre el concepto de ciudadanía sino el de identidad el concepto de ciudadanía es profundamente igualitario no hay nada más comunista que el territorio político todos de todos sin que nadie sea dueño de una parte Barcelona no es de los barceloneses yo cuando estoy en Madrid tengo los mismos derechos mi casa es mi casa en virtud de un escenario y un territorio político jurídico que es el compartido y que entre todos colectivamente ha decidido que yo puedo disponer de este teléfono o vender mi coche pero yo no puedo hacer cualquier cosa con mi propiedad no puedo coger el coche y enfilarlo contra uno y atropellarlo porque la trama jurídica ese territorio político que se levanta sobre ese principio insisto de todos de todos y nadie es dueño de parte alguna nadie puede sustraerse a eso a ese escenario entonces yo aquí en Barcelona en Huelva tengo los mismos derechos políticos soy un pleno ciudadano en cambio cuando atravieso una frontera he perdido mis derechos políticos y no puedo invocar los principios de justicia es algo lamentable y por eso cualquier frontera que se elimina en aras de la justicia y la igualdad es una conquista revolucionaria para utilizar las palabras pertinentes y un avance civilizatorio en cambio el concepto de identidad si es espacial pues yo me parezco más tampoco yo a mis vecinos porque eso es una casualidad circunstancial pero eso no es fuente de derechos la idea del sentimiento esta palabra tan contaminada es que estos se sienten y bien y que mis sentimientos no pueden limitar tus derechos políticos ¿por qué? ¿en qué se sostiene el machismo finalmente? en que yo tengo unos ciertos sentimientos y en virtud de que pues la maté porque era mía no, no usted tendrá los sentimientos que quiera pero eso no puede fundamentar levantar derechos políticos o excluir de ciudadanía a esos otros y dejarnos contaminar por ese lenguaje por esas estrategias de fundamentación es el modesto camino que los que estamos un poco entre los papeles tenemos que hacer pero luego sobre todo el reconocimiento no de identidades quinta esenciales que en este país no reivindica a nadie nadie o sea la idea del españolismo no existe más que marginalmente y fuera de los partidos políticos y eso también todo lo que dijo aquí es comprobable empíricamente aunque utilice un léxico así un poco eficaz todo esto hay estudios hay documentación y hay tesis doctorales no hablo a humo de pajas entonces eso es el territorio en donde tenemos que extender el lenguaje de la racionalidad y la ciudadanía y yo creo que este manifiesto y con eso termino sintetiza y encauza y vertebra algo que está necesitada España y es una izquierda no imbécil porque simplemente irracionalista ese es el territorio político virgen que queda por cubrir porque hoy nuestra izquierda está sustraída a permitir que un conjunto de individuos en virtud de la identidad de la identidad pueden constituirse en unidades de decisión política y sustraerse a la redistribución y a las decisiones políticas de los demás es que eso es el régimen el anterior régimen pero no franco no el de antes ese es lo que el núcleo que vertebra y en el cual no se sabe por qué se quiere bueno si se sabe por qué y da pena se quiere avecinar una parte del partido socialista pues bueno pues yo estoy muy contento de ver aquí amigos que vienen de la izquierda de la que vengo yo que es la izquierda comunista con todos los matices que eso se puede tener hay uno que lo conozco desde hace muchos años y que ya se ha caído del guindo perdón a Salvador pero es una broma no pero o las variantes entendiendo por eso una tradición de la izquierda que hoy no hay más socialdemócrata y es verdad igualitaria sobre eso hay que trabajar y perfilar y saber de qué estamos hablando pero de una izquierda que políticamente no se ha expresado y que tiene lugar y tiene necesidad de encauzarse políticamente eso es todo lo que quería contar bueno pues Félix muchísimas gracias por estos conceptos de lenguaje eficaz como denominas tú que nos ayudan a recalzar los cimientos de la democracia y a poner el foco sobre esa construcción de la mirada a la que estamos expuestos desde muchos ámbitos bueno concluimos aquí la intervención de la mesa y uno de los puntos que nos convocan aquí es el de compartir nuestro ideario la construcción de nuestras propuestas y inquietudes se refleja en lo que hemos llamado el manifiesto que tiene 11 puntos muchos de ustedes ya tienen el manifiesto lo han recibido por mail en todo caso si no pueden también acceder a él mediante el grupo Juan de Mairena que está en Facebook allá van a encontrar el manifiesto también y para que esto sea un acto en el que todos estemos convocados y participemos vamos a proceder a leer el manifiesto primero los integrantes de la mesa por el mismo orden en que hemos participado y después determinadas personas que tienen ya el manifiesto en el público así que procedemos con la lectura del que sería el primer punto que dice así mis gafas porque yo también soy de los miopes el primer punto dice la creciente preocupación entendemos que no se están perdón entendemos que no se están valorando los costes reales de establecer diferencias irreales entre las vivencias e intereses comunes de los más creemos que es socialmente nocivo enfrentar deliberadamente diversidades culturales mistas y enriquecedoras que han conformado una sociedad plural y mestiza tres afirmamos afirmamos que no hay ningún problema de opresión nacional en Cataluña después de casi 40 años de gobiernos autonómicos egemonizados por el nacionalismo catalán no hay ninguna persecución minusvaloración o desconocimiento de los rasgos lingüísticos y culturales propios de Cataluña por el contrario es la lengua castellana la que en determinados ámbitos es considerada como lengua foránea de Cataluña en esos 40 años las competencias y capacidades de gobierno de las instituciones catalanas no han hecho otra cosa que crecer y consolidarse en el marco de un estado profundamente descentralizado cuatro consideramos errónea la reivindicación de la independencia el referéndum o el denominado derecho a decidir como derechos democráticos por sí mismos son propuestas políticas que deben ser consideradas como tales no como derechos inherentes o debidos cinco llamamos la atención sobre el origen real de la manera secesionista la campaña de los grupos más importantes de la burguesía catalana para reducir su ya escasa tributación para lograrlo pretenden establecer un inexistente sujeto tributario Cataluña y de ese modo evitar la imposición directa en función de la realidad asimismo llamamos la atención sobre la continuidad de esa marea el proyecto de las élites locales de consolidar un poder propio ocultar la corrupción y las políticas de recortes y desplazar como ellos mismos han reconocido las protestas sociales contra las agresiones antipopulares de los gobiernos de Ciu y de Junts Pelsi seis sostenemos que los lazos de unión e interés entre las clases populares de Cataluña y las del resto de España no solo son culturales económicos políticos y familiares son lazos de fraternidad forjados a través de siglos de compartir un mismo problema de opresión y un mismo combate por la emancipación y los derechos el problema de una clase dominante común cruel y rapaz que desde Barcelona y Madrid Sevilla y Bilbao Oviedo o Valencia hambreaba a los trabajadores de toda España forzaba su emigración les hacía morir en Cuba y Marruecos les reprimía brutalmente tras la victoria franquista tras la emigración perdón perdón reprimía brutalmente tras la victoria franquista esa fraternidad esa fraternidad esa fraternidad permitió resistir y levantarse en la semana trágica de Barcelona de 1909 o en la huelga general de 1917 posibilitó la república de los trabajadores y la resistencia contra el golpe fascista esa fraternidad común unió y organizó a trabajadores y trabajadoras venidos de toda España con los que vivían en Cataluña y conformaron juntos un sujeto común que luchó contra el franquismo y contra las patronales que además de serlo eran y son profundamente xenófogas esa fraternidad común facilitó la lucha contra la opresión nacional que sí existía durante el franquismo y lo hizo en plena sintonía con los trabajadores del resto de España si es que defendemos que romper esa hermandad por causas como las que se grimen no es otra cosa que entregar a los sectores populares atados de pies y manos a las fuerzas neoliberales que envueltas en la bandera invocarán a la unión sagrada de Cataluña dividirán a la ciudadanía por falsas identidades o por apellidos verdaderos y harán retroceder hasta lo imaginable las conquistas democráticas sociales duramente alcanzadas pedimos a la izquierda política sindical y social de Cataluña y del resto de España que ponga en el centro de su discurso y de su práctica esta cuestión la fraternidad la unidad la solidaridad nos traemos común de Cataluña el subvio suspens Cataluña como en el resto de España no queremos no podemos no debemos aceptar que los responsables de la pobreza y los recortes los ladrones de lo público laven su cara y sigan manchando sus manos con más sufrimiento añadido no queremos no podemos no debemos consentir la ruptura de la confraternidad entre las clases populares uno de los principales valores de igualdad y solidaridad que nos permite luchar aquí y ahora contra la barbarie y la injusticia fraternidad unidad y solidaridad muy bien me gustaría recordarles que además al final de este acto está a su disposición vamos a repartir tanto el manifiesto con las once proclamas como también lo que es la tarjeta de visita nuestra presentación quienes somos nuestro colectivo y que es lo que pretendemos hacer también estamos haciendo una recogida de firmas en change.org ahí lo pueden encontrar en change nuestra 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 petición es interesante que podamos contar con su colaboración para dar difusión a todo esto agradecemos mucho su presencia aquí pero también nos gustaría que continuase más allá del acto de hoy y que fueran cómplices con nosotros para dar difusión a esta petición en change estamos grabando también el acto ya ven que aunque somos un grupo de sociedad civil con muy poquitos recursos sí que tenemos muchas ganas y somos muy organizados así que también estamos grabando el acto con la finalidad de que tenga su segunda vida o su vida paralela y que en Youtube pues pueda llegar también a toda la gente que ha querido hoy y no ha podido estar con nosotros y vamos a contar con muy poquitos minutos nos pasamos del del horario establecido pero vamos a contar con 10 minutos máximo para por supuesto contar con su intervención con la de ustedes levantan la mano y sí que les rogamos que sean lo más concisos posibles para que en esos 15 minutos puedan tener cabida el máximo de participaciones así que estamos aquí para atender lo que precisen muy bien Salvador bueno lo primero decir que aquí se está muy bien que agradezco mucho las intervenciones de los intervinientes la verdad es que me han interesado y me han emocionado y tan solo quería hacer una pregunta que sería en torno a estilos argumentativos la cuestión sería si este argumento que les voy a leer o esta medio argumentación les parece correcto o no y si no lo es ¿por qué ese argumento esto pertenece a una entrevista que se publicó hace muy poco creo que fue en no recuerdo ahora el diario no importa Jordi Borges Jordi Borges es una persona para las personas que sean de fuera que de unos 70 y tantos años que es una persona muy importante digamoslo así en la izquierda catalana y también española y el argumento sería más o menos el siguiente lo leo literalmente ¿iréis a votar? bueno ¿iréis a votar el día 1 de octubre? estoy traduciendo sí claro que sí ¿y qué votarás? yo como muchos otros que no somos que no somos independentistas en 9N voté sí sí ¿por qué? por ir contra el gobierno español ¿y ahora? ¿y ahora? ¿qué votarás? seguramente votaré otra vez sí sin ningún problema pero sabiendo que sería una forma de acción a mí me importa un rábano la independencia o cosas semejantes pero no soporto la situación actual la cuestión es ¿se puede argumentar así? ¿es consistente? ¿no es consistente? gracias tú sabes mejor que nadie que eso no es vamos eso eso es una indecencia es no tomarse serio y no querer ser adultos ahora yo creo que ha llegado la hora y yo hace ya tiempo que me quite de intentar replicar imbéciles y a gente deshonesta intelectualmente y esas dos condiciones las resume Jordi Borja hace ya bastante tiempo o sea eso no es un argumento porque no bueno en fin que por cierto Colau también votó sí votó sí a un referéndum en el cual no creía en ello por supuesto o sea yo pues ahora no tengo novia pero no voy y digo oiga que el gobierno y entonces me monto un pollo y es que ese es el guión no hay más entonces de verdad ya no hay que seguir peleando contra quien no se puede razonar porque eso es de adolescente eso es de asamblea de facultad decir es que no no la vida va en serio sabemos y las clases de COU en donde podías hablar sobre el aborto y sobre mil cosas sin implicaciones prácticas sin que eso tuviera que ver con eso por supuesto hay muchos motivos para quejarse del gobierno y la comunidad de vecinos pero no dices bueno yo pues como la comunidad de vecinos pues entonces declaro la guerra de Estados Unidos la misma consistencia lógica y a eso y entonces para qué perder el tiempo nos ha robado una pregunta importante bueno luego Carlos querías añadir algo ¿verdad? si es que no había leído bueno porque no leo lo que dice ese señor y que a veces me interesa menos pero bueno dicho esto creo que ha dicho algo no sé qué de que me importa un rábano no sé qué ¿qué es lo que no le importa un rábano? la independencia ¿el qué? la independencia bueno como me parece que todo es absolutamente como ha dicho ya Félix absolutamente surrealista increíble porque no tiene ninguna argumentación lógica para llevar a una conclusión a otra el sí o el no etcétera y sobre todo lo que me extraña es que una persona que ha sido militante y dirigente en su época en el PSU y en la izquierda o en la iniciativa de Cataluña le pregunte por el referéndum y no se pregunte él mismo a sí mismo ¿qué es referéndum? porque es que francamente estar hablando de referéndum y de las respuestas cuando en este momento es una absoluta incógnita ¿eh? el referéndum porque no hay ley que lo regule posiblemente no lo habrá cuando la haya será impugnada ante el tribunal y será anulada porque no tiene competencia es el gobierno de la Generalitat para convocar un referéndum cerca de las características que significa la ruptura como el Estado español etcétera es decir me parece lo que me parece lamentable es que una persona que ha sido que ha sido de izquierdas y de la izquierda de origen comunista conteste de esa forma tan frívola tan ligera tan superficial tan absolutamente incomprensible la verdad ¿alguien más quiere hacer alguna intervención? aquí sí tenemos el micro ¿dónde estaba el micro? aquí y luego lo pasaremos a este señor muy bien es sobre la responsabilidad política de la casta gobernante es decir ellos pasan de la legalidad constitucional de la española porque precisamente se sienten legítimados en virtud de que los fines justifican los medios entonces claro el problema es qué responsabilidad política van a tener se les va a exigir cuando muchos ya se están preparando para el día después para continuar ¿no? entonces claro si esto no tiene ningún precio político jurídico a la casta que va a pasar cuando ya están preparando el día después ¿no? perdón una cosa menor pero una manera de saber si están preparando el día después sería averiguar cuántos parlamentarios han hecho la declaración de renta en el Estado español así averiguaríamos como dicen los economistas la intensidad de sus creencias estoy convencido de que la mayoría todavía creen que el Estado español existirá el año que viene yo diría que vamos a ver que ya hay varios procesos resueltos y han recaído las correspondientes condenas el otro día vimos que la Joana Ortega pedía al al Tribunal Superior que se le avanzara la inamilitación a la que está condenada por dos años para permitirse ir a las elecciones municipales desde 2019 y naturalmente se le ha denegado porque la sentencia no es firme ya sé que son conceptos jurídicos que no todo el mundo tiene que saber pero ya nos imaginamos la sentencia tiene que ir al Tribunal Supremo etcétera y tiene un tiempo que tiene que transcurrir como para todos los ciudadanos por otra parte no por ser ellos todos los ciudadanos que por otra parte son unos privilegiados porque si no no veríamos que el caso para la otra música finalmente se ha visto en juicio ya veremos cuando recae la sentencia y sobre todo la definitiva del Tribunal Supremo pero eso se inició en el año 2009 y al final son los mismos es Millet es Montull es Artur Mas y es la burguesía es la burguesía en definitiva la que está ahí implicada con su clase política beneficiándose de las comisiones de Ferrovial yo pienso que en este momento ya hay varios procesos abiertos se siguen abriendo y se seguirán abriendo y además con la mayor naturalidad porque los tribunales están para controlar los abusos de poder entre otras cosas también habrá que están para perseguir a las personas o que lesionan o que violan o que matan etcétera o que roban a través de los bancos como está ocurriendo en Madrid con Rato y compañía etcétera pero también están para los abusos de poder y en este momento la clase política catalana dominante y gobernante está en un permanente abuso de poder en un permanente abuso de poder y por eso basta leer las resoluciones que aprueban en el Parlamento que realmente parece que están hechas desde no sé quizás personas más más expertas en la filosofía como Félix lo diría mejor que yo pero eso parece que estén hechos desde un sueño porque no tienen ninguna capacidad para que eso sea real y mucho menos para que eso sea posible por tanto en fin yo espero que un día todo eso se venga abajo no sé a través de qué medios o procedimientos porque realmente no tiene ningún futuro ningún futuro ni lo va a tener ni lo tendrá es decir aquello que decía aquí Robles de tomaremos el poder cuando queramos aquí no va a ocurrir porque hay un Estado democrático de derecho que va a funcionar y va a hacer que el Poder Judicial que es un elemento clave en cualquier democracia que se llame así la democracia es decir con la división de poderes el Poder Judicial para controlar el poder que está funcionando y va a seguir funcionando con eficacia y con rigor y por tanto se someterán a ellos y por tanto no hay más que ver la primera resolución que adoptaron la resolución 263 el 11 con la segunda hay un abismo ¿por qué? porque la primera era todo un proceso constituyente con una participación ciudadana y no sé qué y una asamblea constituyente todo eso lo han echado por la borda y han ido a por una solución que les parecía más fácil que era el referéndum un puro duro y directo pero es que también ese camino es un camino sin salida por lo tanto vamos a seguir exigiendo nuestros derechos exigiendo el respeto a nuestros derechos como ciudadanos para que realmente no desemboque ese proceso que se llama así realmente en ninguna parte o sea que vaya directamente como dijo un día un filósofo ahora diputado por cierto del PSC en el Congreso de Diputados que vaya a la nada que es donde tendría que haber ido ya pero que todavía parece que falta un tiempo para que llegue a la nada el libro se llamaba Travesía hacia la nada y eso es lo que dice aparte de la acción de la importante acción judicial que es absolutamente necesaria es conveniente que exista una reacción desde el ámbito de la política y desde el ámbito de la ciudadanía es importante que los intelectuales respondan debatan dialoguen en el sentido de exponer los problemas que efectivamente están detrás y que eviten que intelectuales que fueron importantes en su momento como Jordi Borgia digan las tonterías que están diciendo y en definitiva defraudando a toda una a toda una generación de las que que hemos sido alumnos de una persona que en su momento era muy respetable y maestra para nosotros tiene que haber también una reacción de la propia sociedad civil tiene que organizarse en Cataluña se organiza pero más todavía tiene que haber una rebelión ¿por qué no? cívica una rebelión naturalmente correcta respetuosa pero con ideas claras sobre qué decir y qué exigir y desde la política tiene que haber al menos en la izquierda que es lo que preocupa fundamentalmente tiene que haber una reacción clara y hay sectores de la izquierda que aunque minoritarios pueden hacer concluiremos con la última intervención ¿quería usted intervenir? tiene un micrófono ahí por favor muchas gracias buenos días mi nombre es Miguel y vivo en Nou Barris Barcelona y acá se han dicho muchas cosas interesantes muchísimo debate y el compañero Carlos Villarejo a mí personalmente cada vez que lo escucho no hago más que aprender y logra abrirme la cabeza abrirme el coco ¿no? y la intervención del compañero Ovejero también ha sido bueno en realidad la intervención de todos vosotros ha sido genial muchas gracias yo lo que quisiera hablar ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede en este país? porque me pierdo un poco porque Cataluña parece una bolsa de gatos ¿no? acá se habla mucho de se habla mucho muchísimo más de lo que a mí me gustaría de la independencia del derecho a decidir pero ¿qué es lo que sucede? ¿no? ¿qué es lo que sucede en el campo popular en el campo de la izquierda que no se habla de la pobreza ¿no? del sometimiento que vive la población que viven los trabajadores la falta de libertades acá hay compañeros que han dicho acá somos todos iguales y me parece que no somos todos iguales y me parece que nadie más que nadie sí hay muchos que son más que otros porque los obreros son menos que otros los obreros hoy ya no existimos y yo me pregunto acá se ha mencionado ¿no? a los intelectuales y yo pregunto los intelectuales de la izquierda ¿dónde están? que se dejan arrastrar hacia esta discusión absurda ¿qué pasa? ¿no hay otro problema en el mundo del trabajo en el campo social en el campo infantil que cada vez hay más de nutrición hay cada vez más chicos que pasan hambre acá en Barcelona yo quisiera preguntarle a los de la mesa ¿qué pasa? ¿por qué no se discute todo esto? gracias gracias a usted pues no sé si Carlos que te ha hecho alusión a ti ¿cómo? feliz también bueno en todo caso yo te quería decir que que la izquierda sufre las consecuencias de su propia confusión ideológica es decir desde el momento en que hace ya mucho tiempo porque no hay que olvidar que el inicio de todo este proceso tiene una fecha que es el 23 de enero de 2013 el 23 de enero de 2013 todos los partidos que conforman la mayoría gobernante ahora vamos particularmente Convergencia Esquerra Republicana etcétera pero en aquel momento es la primera vez que se aprueba un documento estamos hablando de hace cuatro años y medio por tanto en el que se declara Cataluña como sujeto de soberanía y se inicia el proceso hacia lo que estamos viviendo ahora en aquel momento nuestro partido de izquierda histórico es decir el heredero del PSU Iniciativa per Cataluña cometió el gran error de firmar aquel documento y la firma de aquel documento por Iniciativa per Cataluña era entonces como se llamaba aparte de Esquerra Unida etcétera yo creo que fue un gran error que les llevó a unirse a un partido como Convergencia Democrática que era como entonces se llamaba y donde ya tenía pendiente el juicio del Palau de la Música como un partido de izquierdas puede unir su presencia política ideológica etcétera ante un partido que estaba corroído por la corrupción entonces pero corroído hasta aquí es decir estaba parte del Palau estaban todas las causas contra Perena Feta contra Alamedra contra en fin todas las causas que hay el 3% ya se sabía ya lo había denunciado Pascual Maragal en el Parlamento de Cataluña etcétera ¿por qué se hicieron estas cosas? porque había una presión de sectores nacionalistas que llevaron a esta conclusión me parece que fue un error y el origen de ese error está pagándose ahora y de ahí la ambigüedad permanente de Cataluña así que spot o de no sé cómo se llamen ahora Barcelona en Comú o los comunes no sé cómo se llaman ahora ya me he perdido pero todas esas ambigüedades que hay siguen dominando a la izquierda convencional a la izquierda que tiene presencia política que está en el Parlamento que está en el Congreso de Diputados que está en el Senado etcétera y de esa ambigüedad no salen y mientras no salgan de esa ambigüedad se sitúen radicalmente en la izquierda en la izquierda que es unitaria no excluyente universal internacionalista y proletaria por utilizar un término ya que casi no se nombra pero que hay que decirlo pues mientras esa izquierda no recupere su verdadera identidad y su verdadero terreno de actuación y sobre tanto su enfrentamiento con los poderes fácticos y siga moviéndose en la ambigüedad y en las dudas permanentes pues no saldremos de esta situación porque la otra izquierda la izquierda auténtica la que nos gustaría que representáramos aquí y que tuviera una mayor expansión y una mayor presencia pública pues no está en condiciones de dominar la situación porque somos una izquierda todavía minoritaria Yosu muy brevemente y así hacemos la tanda final Las dos grandes tradiciones de la izquierda la socialdemócrata y la comunista están en profunda crisis expresión de ello es la incapacidad para la elaboración teórica la pereza intelectual el desnortamiento de sus prácticas y de sus discursos y la profunda fragmentación la grave fragmentación que existe en el conjunto de la izquierda por tanto no podríamos hablar de la izquierda sino de las izquierdas en en cada región de España pues profundamente enfrentadas entre ellas y divididas y con incapacidad para elaborar discursos propios y prácticas comunes y en definitiva yo creo que es una izquierda o son unas izquierdas con un enorme complejo de inferioridad con respecto a los nacionalismos históricos nacionalismos de los ricos esto es algo que es inaceptable porque nuestro papel es precisamente enfrentarnos a a estos movimientos que tienen profundo profundo están anclados en prácticas de clase y de clasistas y por tanto contrarias a nuestros principios gracias yosu concluyes félix brevemente si intentaré primero a veces cuando dicen es que siempre estáis sobre lo mismo que nosotros estamos hablando sobre el problema de la independencia cuidado el tipo que denuncia la guerra no es un belicista es uno que está denunciando la guerra yo no estoy enfrentándome al nacionalismo con otro nacionalista yo estoy denunciando una locura el tipo que denuncia el sexismo no es un sexista como decía un maestro común el análisis químico de la sopa no tiene sabor a sopa yo estoy denunciando eso no estoy entrando en eso esa es una consideración previa yo creo que con el nacionalismo el problema es que se ha aceptado el relato nacionalista la idea de que hay una injusticia detrás y que hay que comprender algo y yo creo que la mirada correcta frente al nacionalismo es la misma que podemos tener frente al sexismo el sexismo también es una emoción hay alguien hay una mayoría de individuos que se pueden entender como sexistas y que además sostienen que en virtud de ciertas características en su caso biológicas ahora la cosa se complica pero vamos biológicas tendrían unos privilegios especiales que además les llevarían en el caso más extremo a privar de derechos o limitar los derechos de los demás esos tres componentes están en el nacionalismo y frente al sexismo decimos no no hay que comprender y entender sino denunciar no hay nada y ese lenguaje nos ha contaminado hemos aceptado esa mercancía trucada de la lengua propia la lengua propia de la cataluña quiere decir que la lengua de la mayor parte de los catalanes es la lengua impropia somos catalanes impropios toda esa basura intelectual nos ha contaminado lo hemos aceptado en vez de decir no no esto es una ficción eso lo habíamos creído y además hay otra cosa más de fondo vamos a ver el instrumento de justicia redistributiva es el estado si nosotros atomizamos los procesos de decisión como ha pasado como se ha mostrado con el impuesto de sucesiones si cada pueblo tiene impuesto de sucesiones nadie tiene impuesto de sucesiones porque en todos los momentos se va a ir al lado si cada uno puede hacer una política laboral pues entonces los trabajadores no tienen derechos porque las empresas se van a ir al lado entonces inventamos el estado para romper esa especie de competencia entre todos entonces eso teníamos que tenerlo muy claro entonces la izquierda está en un montón de incertidumbres algunas importantes y los tópicos nos sirven pero hay cosas que son muy claras y esto y una es que esto es lo peor de lo peor de lo peor en positivo hay muchas pocas cosas que decir pero sabemos cosas que no podemos tolerar que están en la historia más negra de Europa es que esto es lo peor entonces al menos aquí yo yo tengo dudas acerca del alcance del mercado de cómo quegramos los procesos de globalización y la redistribución conveniente me pongo a estudiar me lo tomo en serio leo sin prejuicios pero sobre esto nada esto lo tengo claro bueno pues concluimos aquí el acto con una viñeta del roto que publica hoy en el país y que me ha parecido estupenda para lo que nos convoca hoy aquí en la viñeta se ven a dos personas con los ojos cerrados y el texto dice en el país de los ciegos los que aún veían optaron por cerrar los ojos así que les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con los ojos tan abiertos y la mente tan abierta gracias aplausos aplausos este es Martín alambrear se lo puede hacer de decir con los ojos entonces vamos a ver Gracias.